A mi lo que me cura es con la seriedad que ella lo dijo Ustedes tienen que esperar a escuchar la otra campana Claro Eso que votan rápido son los precoces, vida real Oye Bueno Salud Cuatro años de universidad para venir a pegar a cable Pero cuatro años duraste tú Cuatro años Terminaste rápido Coño Fue bien Fajado Ni una materia quemó No 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 Si me dejan hablar, yo llame para dos cosas, para confirmar, y si se confirma, pues bueno, si no se confirma, para que entonces lo tengan pendiente. Dark estaba en la vaina de la tarjeta, ¿verdad? En Admin. Y Azul también. Porque yo llegué, y le paso por ahí, y Azul también. Julio dice que esta maldita tarjeta, y Julio no estaba en la tarjeta. Y Julio estaba ahí, Julio estaba ahí. ¿Julio entonces se conectó? Es mi foto, porque mis sospechos eran de julio y él se conectó. La culpa. La culpa de eso sabía. Y yo robé eso sabía. ¿Era yo que estaba ahí? Era Mago que dije que duró media hora pasando la tarjeta, porque yo estaba poniendo el wireless. Es que no tenía monto la tarjeta, ¿cómo va a pasar? Forzando aquí a la antena de la jevita. Yo creo que es Ale, yo creo que es Ale y Mango, porque él nunca defendió a Mango. Oye, este... Yo creo que eres tú ahora. Yo creo que él es también, porque dime tú. Vamos a hacerlo. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata. El maldito Kodi, ¿cuál es la baile? Ay, también la de ahí arriba. Ok. Psst. Psst, queso, qué maldito Kodi. Psst, queso. Eeeeh... No, no. No, 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 no. Ok. Que piso Que huesito Que piso Que piso Ale, tu mismo bótate Tu sabes muy bien, Ale ¿Por qué? Ajá, y esa alcantarilla No saliste con tus ratones de alcantarilla ¿Cómo que la alcantarilla? Es medbay Sí Sí Azul Haciéndolo tubito Sí, claro Azul ¿Al Ale? Al azul El que es el muñequito rojo Con nombre azul Coño, Marisa Coño, le dije a fucking A mí que es William Señores Ya, votaron porque no era Votaron de que fue para la BB Es que él dijo el azul Es verdad Con filme Antes de Con film León me importó Sí Mataron No, culpable Coño, qué susto Ya, por favor Ok下來 El Un Descיטado Mira Los Su Su Sub Su 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 Gracias. Gracias. Deja vu, I've just been in this place before, higher on the street, and I know it's my time to go. Oh no! FBI, open up! Help me! Help me! Gracias, gracias que me iba a matar! Lo encontré donde se tira la basura abajo. Oye, es el toto, primero. Yo lo vi también por cámara. Yo vi que le entré a la administración y salió de una... No, y, y, que yo estaba viendo la cámara, y estaba viendo el pasillo de entrada de la cámara, y él dice que estaba atrás de mí, yo nunca lo vi pasar por ahí, así que adiós, tico. Ganamos. Ya, cambien el mapa, cambien el mapa, ya, porque... Para salir, para cambiar el mapa hay que salir, pero... Ay, mi madre. Yo soporto porque en verdad... El tercero, el afro. El tercero es oscuro y vaina. Está bien, lo voy a poner un pro. Está bien, obvio. Que se diviertan, cariño. Diablo, yo tenía rato hablando en mute. Que... No, 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 no. No te sientas mal. No, 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 el diablo. ¿Saben qué son? Sí, son hermano mío. ¡Chato, mamá. Bobo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!